Ah, la caja... Che, me preguntás algo y te vas. ¿Para qué me preguntaste? ¿Qué? ¿Para qué me haces una pregunta si te estoy contestando y no me das bola? Ay, no creo que me hable bajado. A ver, espérate que me quito porque ya no puedo estar... ¿Me preguntaste qué es esto? Sí. Esta es la caja de la grabadora de prensa con la que yo estaba trabajando. Una de varias que compré. Y estaba buscando la boleta porque esta la robó Nicolás. Y tenía mucho trabajo ahí adentro. Estoy buscando la boleta de la fecha.